El Pequeño, aquí Así eres tú Mañana mismo yo me voy Y te ves a dónde ir Todo el fútbol lo quieres tú Te amo a ti por acá Mañana mismo yo me voy Y te ves a dónde ir Te amo a ti por acá Así eres tú Así eres tú Todo el camino me trata de Así eres tú Te amo a ti por acá Así eres tú Así eres tú Todo el camino me trata de Así eres tú Alliance mismo yo me voy El Perú tiene talento Yo soy chico Talento malvado Y con sentimiento Así eres tú mi amor Caprichosa a veces Me hace llorar a veces Yo te voy a pegar Vamos Johnny Síguela, síguela, síguela Luis Guaita Vaya con ti, vaya yo me voy Y no sé a dónde Yo de la escuela que eres tú Te la doy por ti Vaya con ti, vaya yo me voy Y no sé a dónde Todo eres tú, todo eres tú Ya no te importa No quieres tú, no quieres tú Toda la vida me trata No quieres tú, no quieres tú Ya no te importa No quieres tú, no quieres tú Toda la vida me trata No quieres tú, no quieres tú Ya no te importa Así eres tú mi amor ¿Por qué me tratas mal? ¿Por qué me pegas y me porto bien? ¿Por qué me montas de la casa? Y siempre he sido fiel A todas Siempre me abre sufrir Mañana cuando me vaya llorando siempre llorando Mañana cuando me vaya llorando siempre llorando Y siempre me abre sufrir Siempre me abre sufrir Cuando me irá llorando siempre llorando Mañana cuando me vaya llorando siempre llorando ¿Cómo dice? A un pequeño Andrés, eso Sapa calito, sapa calito, sapa calito Ese es Luis Guayna y señora Magali Esto Señora Cendú Paldión Y esta cuantito ¿Dónde está cuantos? Esto, Guayna Y para el soltero Chivati Te metes con el saco largo Ah, ya lo sabía ¡Eso! Quiero estar con Juan Luis Bien conveniente Vamos, mi amigo Así eres tú Así eres tú, mi amor Aunque me pegues, te quiero Aunque me botes, te quiero Aunque cocines mal, te amo, mi amor Aunque no me laven la ropa, te quiero ¡Ay, ay, ay!